y seguimos hablando de las noticias departamentales nos trasladamos hacia el occidente del país con la portada del Quetzalteco para conocer la información que tienen para nosotros hoy interrumpen transporte por extorsiones línea ha recibido ya cuatro ataques condenado a quince años vemos ahí también en las imágenes pierde el control en ruta de un accidente en esta área de occidente más información noticias nacionales e internacionales las puede encontrar en el Quetzalteco y vecinos de retaluleu bloquearon en acceso a sus comunidades exigiendo la pronta reparación de su carretera ellos aseguran que el paso de camiones de esa empresa en los alrededores ha deteriorado el camino sin que la gobernación o la municipalidad actúe segunda ocasión en que los pobladores bloquean esta ruta ya que el 10 de noviembre también cerraron el mismo lugar para exigir a las autoridades les pongan atención a sus peticiones la verdad es que como usted la vez pasada nos visitó es segunda vez que hacemos este taponamiento ya que hemos tenido conversaciones con los señores empresarios pero no se ha llegado a ningún acuerdo verdad si definitivamente dice que la carretera ya casi se destruyó y los culpables son los empresarios que tienen las hidroeléctricas cuatro puntos de la misma aldea estuvieron bloqueados donde colocaron barricadas piedras palos y quemaron llantas para impedir el paso de carros y camiones pues desgraciadamente como todo todo mundo pasa por acá y hasta incluso pues usted ve que la carretera está en pésimas condiciones verdad entonces desgraciadamente que tenemos que tomar una medida así para que nos pongan asunto ya se había tenido una reunión con los empresarios y dueños de las hidroeléctricas que funcionan en el palmar pero no se llegó a ningún acuerdo y el gobernador departamental ángel martínez nunca llegó para solucionar el problema denunciaron los afectados información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana siete con seis minutos así sigue el panorama y tenemos que repasar también lo que ocurre en el mundo salgamos de nuestras fronteras como era rene y esta información bueno y seguimos conociendo lo que pasa alrededor del mundo con la información del excelsior esta mañana la ponemos en pantalla para que usted repase junto a nosotros esta portada internacional quitan fondos a partidos en el dos mil dieciséis la comisión de prerrogativas del INE tomó como base el salario mínimo de dos mil quince para determinar la bolsa a repartir parte de la información que nosotros tenemos esta mañana por el excelsior además inician brigadas de electricidad Andrés Manuel López Obrador dio salida a 20 camionetas de la comisión de electricidad de Morena que dijo van a auxiliar a tramitar amparos contra la CFE ahí es parte también de las fotografías que comparte con nosotros el excelsior de México esta mañana bueno el recién electo presidente de argentina Mauricio Macri aseguró que entre sus primeras acciones está el solicitar en la cumbre del mercosur que se aplique contra venezuela la cláusula democrática del bloque debido a las persecuciones a opositores lo dijo como candidato y lo ratificó como presidente electo el argentino Mauricio Macri pedirá la próxima cumbre del mercosur que se aplique la cláusula democrática del bloque sobre venezuela por la persecución a los opositores esta medida contempla la exclusión momentánea de un miembro del grupo si se considera que hay una alteración del orden democrático tengo la mejor expectativa para nuestra primera reunión de mercosur más allá de la cláusula democrática que creo que le corresponde a venezuela por los abusos que está haciendo en la persecución de sus opositores y de la libertad de expresión durante su campaña macri anticipó que una vez asumida la presidencia exigiría la liberación de leopoldo lópez la oposición venezolana ve la victoria de macri como inspiradora es expresar formalmente ya no a través de un mero comunicado como hicimos anoche sino de viva voz nuestra felicitación al pueblo argentino nuestra felicitación a el presidente electo de la república argentina mauricio macri creemos que es inspirador lo que está ocurriendo en el cono sur macri ganó el domingo una elección que marca un giro hacia la derecha en un país gobernado en los últimos 12 años por la centro izquierda kirchnerista y la presidenta chilena michelle bachelet nombró al ex rectario de la oea jose miguel insulsa como agente chileno ante la corte internacional de justicia de la haya para emprender la segunda etapa de defensa sobre el conflicto marítimo que mantiene con bolivia el que hasta ahora llevaba el caso ante la haya felipe bulnes renunció al cargo insulsa reconocido político con importantes vínculos en todo el mundo será el que se enfrenta en la corte internacional de justicia de la haya ante bolivia que presentó en 2013 una demanda marítima para obligar a chile a negociar una salida soberana al mar en su favor chile argumenta que las consecuencias para bolivia derivadas de este conflicto fueron saltadas en un trato de paz bilateral firmado en 1904 como consecuencia las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde 1978 el acuerdo de justicia para las víctimas del conflicto armado en colombia ha llegado a un punto medio con esto se libera el proceso de paz en cuba logrando un acuerdo entre las farc y el gobierno colombiano el proceso de paz entre las farc y el gobierno colombiano está tratando los últimos y más espinosos puntos este fin de semana el jefe máximo de la organización comunista timoleón jiménez y enrique santos hermano de juan manuel santos llegaron a un entendimiento sobre el acuerdo de justicia para las víctimas del conflicto las farc saludaron este lunes el indulto concedido a 30 de sus hombres presos en colombia pero insistieron en su pedido al gobierno para que también excarcela 80 guerrilleros en grave estado de salud valoramos como un gesto positivo que ha sido recibido con beneplácito por buena parte de la sociedad colombiana el anuncio del gobierno nacional de indultar a 30 prisioneros condenados por rebelión continuamos insistiendo en la liberación como gesto humanitario de los 80 prisioneros de las farc en grave estado de salud de los tres años que llevan los diálogos de paz en la habana la discusión del tema justicia ha consumido 15 meses este incluye la creación de un tribunal especial juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad toma de rehenes ejecución extrajudiciales y violencia sexual más adelante más información del mundo la información que tenemos a esta hora y también los deportes para completar este segmento informativo exactamente crista tiene las noticias gracias compañeros seguimos compartiendo noticias del deporte nacional pero en esta oportunidad tenemos que destacar distintas disciplinas y hablamos de la selección mayor de balón mano que se proclamaba campeón centroamericano en el torneo que finalizaba el fin de semana en costa rica además hoy inicia el sexto campeonato internacional de fútbol sala femenino en donde ocho países incluyendo al nuestro van a buscar este título del deporte la selección mayor de balón mano derrotó a costa rica 24 14 y se proclamó campeona centroamericana y de paso logró la única plaza para el panamericano de buenos aires argentina 2016 en la gran final del torneo regional que concluyó el viernes en el gimnasio polideportivo de cartago en tierras costarricenses ambas selecciones llegaron a este partido de forma invicta aunque la diferencia de goles era mucho mejor para los locales que no lograron controlar sus propios errores y permitieron a los chapines cerrar la primera parte con una ventaja de 8 5 en la pizarra en el segundo tiempo el juego se abrió más y esto permitió observar más goles aunque la ventaja entre ambas selecciones se fue reduciendo hasta los minutos finales donde nuevamente los errores locales hicieron presente y esto fue aprovechado por guatemala para rematar el juego y terminar con una diferencia de 10 puntos en el marcador con este resultado guatemala logró el título centroamericano además la única plaza para participar en el torneo panamericano del 2016 que se desarrollará en buenos aires argentina además del título y boleto continental jorge lorenzana fue el portero menos vencido y edwin garrido el mejor jugador del torneo este martes dará inicio el sexto torneo internacional de fútbol sala mayor femenino y donde ocho países buscarán el título en el tomo la zona 13 este certamen de carácter internacional contará con la participación de brasil españa portugal japón irán rusia costa rica y guatemala lo que representa un mínimo mundialito en nuestro país el grupo a lo conforman costa rica irán portugal y brasil además del grupo b guatemala japón españa y rusia el calendario de la primera fecha de este martes se jugará de la siguiente manera a las 12 y media del día brasil frente a costa rica a las tres de la tarde españa se enfrentará rusia a las cinco y media irán ante portugal y en el choque de fondo guatemala frente a japón los partidos de guatemala en la ronda de grupos serán el martes frente a japón el miércoles ante rusia y el jueves ante españa los primeros lugares de cada grupo se enfrentarán de forma cruzada al segundo lugar del otro grupo en la semifinal a realizarse el sábado en horarios de 4 y 6 de la tarde la final tendrá lugar el domingo a las seis y media previamente se desarrollarán el juego por el tercer y cuarto lugar esto fue lo más relevante del fútbol nacional para viva la mañana luis lópez son las 7 con 13 de la mañana más adelante compartimos información del deporte internacional lo que sucede en distintos partidos y la champions league en su cuarta fecha parte la información que compartimos a esta hora y vamos al clima que también es noticia vamos con la reina y este pronóstico y tenemos más información que compartir con ustedes con respecto a las temperaturas y cómo se estará comportando el clima para el resto de la jornada y también para los próximos cuatro días nuestra temperatura máxima para hoy es de 25 grados y una mínima de 15 grados la temperatura puede bajar hasta los 15 grados siendo hoy uno de los días un poquito más fríos que vamos a tener miércoles jueves viernes y sábado vemos temperaturas máximas iguales para los cuatro días 24 grados centígrados y mínimas también iguales de 16 grados centígrados miércoles miércoles aparentemente podrían presentarse algunas probabilidades de lluvia más grandes para hoy es de un 40 por ciento se espera cielo parcialmente nublado por la mañana seguido de viento ligero en la tarde principalmente en la ciudad capital con vientos de norte este de 15 kilómetros por hora en la tarde las posibilidades de lluvias podrían llegar hasta la tarde noche y la temperatura podría bajar hasta los 15 grados centígrados las probabilidades de lluvia para el resto de la jornada son de un 40 por ciento se incrementa a comparación del día de ayer que sólo teníamos un 20 por lo tanto le recomendamos que salga con precaución de su hogar y tomando en cuenta también todas estas consideraciones 7 de la mañana con 15 minutos continuamos con más todas las noticias que tenemos a esta hora de la mañana y alberto cardona desde las calles también con el siguiente reporte y es que hay muchos hechos ocurriendo a este ahora y él tiene los detalles así que vámonos con más adelante con la información te escuchamos muy buenos días nos hemos trasladado hacia el anillo periférico donde les podemos comentar que a esta hora de la mañana pues se reporta por parte de las autoridades de la policía municipal de tránsito la poca circulación y movilización de buses de la ruta 203 periférico universidad de san carlos de guatemala esto debido a la serie nuevamente de llamadas telefónicas llamadas anónimas que realizan pandilleros quienes les están solicitando nuevamente la famosa extorsión el famoso mal llamado bono navideño a los pilotos de la ruta 203 los pilotos y ayudantes pues nuevamente muestran su preocupación por la falta de vigilancia la falta de seguridad y esto genera la preocupación también para los usuarios del servicio al transporte urbano en este sector del anillo periférico ustedes pueden observar a pilotos de varios taxis en este sector que se han ubicado para estar trasladando a las personas a sus diferentes centros de trabajos y hacia la universidad de san carlos de guatemala muchas personas pues han tenido que caminar para abordar también un taxi y también los famosos taxis rotativos en esta área para movilizarse a sus centros de trabajo son poca las unidades que nos comentan los pilotos y ayudantes de la ruta 203 que están trabajando este día porque nuevamente recibieron una serie de llamadas anónimas de parte de pandilleros que les están solicitando grandes cantidades de dinero un dato muy importante que nos han proporcionado las autoridades de la procuraduría de los derechos humanos que al año son extorsionados 500 rutas 50 rutas y los pandilleros al año ganan por lo menos entre 35 a 40